Durante la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el alto comisionado Saeed Rad al-Hussein no dejó por fuera las violaciones que tienen lugar en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. La inseguridad bajo la cual ejercen sus funciones los periodistas y defensores de los derechos humanos y activistas en Honduras fue un punto a destacar en la presentación del informe. El alto comisionado anunció que su oficina publicará en los próximos días un informe en el que también se detallará el uso excesivo de la fuerza y detenciones masivas en respuesta a las protestas que tuvieron lugar tras las elecciones generales en Honduras el pasado 26 de noviembre. Pero la lucha contra la corrupción en Guatemala y la necesidad de que el próximo fiscal general siga la tarea que ya emprendió la actual fiscal general Telmaldana y el comisionado de la Comisión contra la Impunidad, CICIC, Iván Velásquez, continúe, también preocupa al comisionado. Reitero la importancia que ha tenido el trabajo de la fiscal general y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad liderada por Iván Velásquez. Aliento a la nominación de un nuevo fiscal general independiente y calificado. En el caso de El Salvador, los asesinatos extrajudiciales alarman al comisionado, así como a la violencia contra la mujer. Estoy alarmado por los reiterados reportes de asesinatos extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad. Además, la situación de los derechos de la mujer en el país sigue siendo preocupante, con las tasas más altas en la región de feminicidios y violencia contra la mujer, que frecuentemente quedan en la impunidad. En todos los casos de Centroamérica, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que se publicará un informe detallado para el próximo 21 de marzo del presente año.